Dime cosas esta noche que me duelan, hazme cosas esta noche que me hieran Que por fin he decidido terminar con nuestro amor Ya lo nuestro es tan solo una rutina, ya lo nuestro se ha tornado cada día En un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol Compréndeme, yo lo intenté desde hace tiempo en decirte la verdad No creas que yo siempre mentí Tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí Pero nunca uno sabe del mañana, del amor que ayer sentía, hoy no hay nada Hoy me duele decidirlo pero es la realidad Escuchame, yo contigo ya no encuentro la alegría De lo nuestro se arruinó la fantasía Será mejor De nuestros cuerpos ya perdí el deseo de amar, de ver mi mar y de olvidar Y yo te veré en la otra vida La nuestra y ya sea perdida Es muy difícil el aceptarlo Adiós mi amor, adiós, adiós mi vida Ahora me iré No te imaginas Cómo me siento ahora Esa tristeza Espero que me perdones Con el estando Pero lo siento ahora Ya no, y ya no te quiero A ver, vamos Bailando, che Vamos, Mimi Arriba, papá Vamos, la mañana del sol Ay, papi Báilalo Ajá Para la rubia de siempre, ya mami Arriba, che Bailala, negro, bailala Para el negro callamero, hijo de mí Y yo te veré en la otra vida La nuestra y ya está perdida Es muy difícil el aceptarlo Adiós mi amor, adiós, adiós mi vida Ahora me iré No te imaginas Cómo me siento ahora Esa tristeza Espero que me perdones Con el estando Pero lo siento ahora Ya no, y ya no te quiero Y otra vez Al mambo Baila el amor A puro sol, a puro sol Eso Vamos al sur, papá Catamarca Apeautorado Esa tristeza Seguir Apeautorado Afealle Apeautorado Para ser Beri Que undertake Apeautorado Social Para ser Sen Lament Deputெ Lament Apara